Buenos días, con el vídeo de hoy quiero enseñarte lo fácil que es pagar directamente tu orden con nuestra nueva aplicación Sharknet. Solo tienes que acceder con tus claves de acceso y una vez insertado tu orden y terminado, solo tienes que ir aquí. Puedes cliquear pagar ahora y se te abren estas dos opciones de pago, transferencia bancaria o tarjeta de crédito. En ambas tienes que elegir antes de todo la fecha de entrega y si eliges transferencia bancaria recibirás un correo de inmediato con no solo la confirmación del orden sino los datos bancarios que tienes que utilizar para efectuar el pago con transferencia bancaria. Si por el contrario prefieres la tarjeta de crédito, solo tienes que cliquear aquí, insertar la fecha, una vez confirmado se te abre esta página con la cantidad que tienes que pagar y los datos bancarios que tienes que utilizar para seguir con el pago. Una vez pagado, la administración recibirá tu pago y pondrá el orden en proceso lo más antes posible.